que es Peterson que vos lo ves igual al otro pedal afinador de Peterson que tenemos acá también en stock y este que tiene de bueno que es dorado es edición ultra limitada 7500 unidades distribuidas en todo el mundo así que una vez que se agota chau chau adiós no tenés más acceso a este pedal yo de hecho me voy a quedar uno de estos para mí por cuestión de colección más que nada es porque yo uso las versiones de rack más caras para afinar no pero me va a quedar uno de estos porque es una edición limitada hermosa en color dorado con el logo que pueden ver acá el logo de Peterson el original si Peterson está celebrando 40 años en la industria y nada hicieron esta edición limitada color dorado con el logo original que además trae es un poco más caro obviamente por la terminación y por las otras cosas que trae ahora aprovecho abro las cajas y se los muestro si acaben toda la caja está todo endorado está hermosísimo realmente un golazo pero abrir la caja que es un espectáculo y tenés todo la caja es un espectáculo adentro tenés que te viene con un hermoso folleto en papel ultra duro si con la parte de la historia de Peterson un agradecimiento etcétera y ahí tenés el primer a ver si hacemos bien foco es el primer afinador de Peterson si que fíjate que ni siquiera tenía un estrobo este afinado simplemente era por sonido o le ponías la nota la octava todo el volumen y te tiraba ahí en la el sonido la nota y tenías que afinar a oído como se hacían las cosas antes sí pero bueno acá tenías una referencia de nota perfecta así que en la caja te viene esto firmado obviamente como vienen los 7500 de esta edición limitada después para los que no saben para que voy a dejar esto acá el Peterson el otro vos abrir la caja la miras y no tiene esto acá y vos decís qué es esto que trae bueno esto que trae adicional te lo voy a mostrar ahora que lo sacamos de su caja es un cable usb porque porque el Peterson se puede conectar a la computadora por usb el otro modelo también para programar sweeteners y cosas por el estilo nada lo puedes hacer pero no te trae cable usb ahora mira el cable usb que te trae este que es edición limitada si de un mini usb a un usb a cable color dorado obviamente y todo mallado es un cable usb de la putísima madre es espectacular es otra de las razones por las cuales obviamente este pedal cuesta más caro no solamente por la terminación sino porque además te incluye estos accesorios que son un lujo si un lujo todo con las fichas doradas ustedes no se dan cuenta el tacto sí pero no no es esto no es plástico si como vienen todas las fichas usb normales así que un espectáculo este pedal te trae entonces el cable usb que dejame que ahora lo guardo así me queda todo ordenadito este es el que me voy a quedar yo por eso lo tengo abierto y te muestro cómo viene el pedal en la caja si esto es espectacular el embalaje voy a poner la mano abajo por las dudas pero no se cae si está es tan bueno el embalaje fíjate que está en el mismo lugar viene súper seguro esto lo agarra un tanque y sigue ahí puesto de hecho es difícil sacarlo de la caja hay que hacer como una fuerza porque viene súper bien embalado acá tenés el pedal que como puedes ver es una hermosura en dorado espectacular espectacular obviamente anda con batería que te lo abro y te muestro que viene la batería incluida si incluye batería está sellada la batería completamente si vos pero viene sellada para que no se te gaste así que ahí tenés el pedal si no te anda con transformador y tenés entrada y salida podés alimentar este pedal con nuevo si además tenés la salida para acá poder alimentar otro pedal de manera completamente silenciosa obviamente ahora no te lo voy a mostrar prendido pero la pantalla es súper grande es la pantalla más grande que vas a encontrar en un pedal afinador es un espectáculo y esto se ve con el sol directo vos le pegás con el sol directo al pedal y puedes afinar tranquilamente desde cualquier ángulo se ve perfecto la pantalla eso pueden ver que hay un montón de vídeos online a los costados de pedal tenés de este lado una tecla para arriba y para abajo que te permite acceder o navegar el menú de programación y de este otro lado tenés una tecla de más y menos que también te permite cambiar parámetros en el menú de navegación obviamente esto lo podés hacer conectando el pedal por usb a la computadora si que el conector usb está ahí arriba y desde ahí puedes realizar toda la programación exportar los como se llama esto los sweeteners importar sweeteners todo lo puedes hacer con total comodidad si obviamente esto es true bypass si querés o si no es un bypass con buffer viste el estilo del politium 3 bueno pero con un buffer que está todavía mejor que el de tc electrónica así que tiene un buffer de altísima calidad cosa que también le suma al precio obviamente sí pero bueno como puedes ver es un pedal hermoso además el el lector acá el visor la pantalla puedes cambiar los colores si puedes afinar en rojo en verde azul amarillo cambiar los colores según el color que más te guste si quieres que sea todo dorado lo pones en amarillo y listo te va a quedar medio taxi el pedal pero bueno así es la vida una hermosura y eso no es todo de todavía te trae más cosas este pedal si miras la caja ahí ves el embalaje y decir que es esto 3 m 3 m te trae velcro 3 m ya esto cuesta una fortuna porque averigüen lo que cuesta el velcro 3 m esto es dual lock de 3 m un espectáculo que te trae una parte que les muestro primero que es de goma si esto obviamente no se dan cuenta pero esto es goma y de este lado tenés el adhesivo 3 m que es el que se usa en industrias directamente es lo que más fuerte pega y no deja manchas es espectacular obviamente esto porque es de goma porque se lo pones atrás al pedal si de esta forma está todo pensado para que le pegues el velcro y no arruines la etiqueta que viene atrás del pedal un espectáculo piensan en todos estos tipos incluso tiene acá los cortes y llegan a ver para los tornillos ok está todo es súper a medida vos lo pones así lo apoyas acá y calza todo perfecto no no tenés que ni pensar calza perfecto es increíble una vez que lo tenés pegado acá obviamente le sacas el esto se pega al revés no te lo estoy mostrando así por el hecho de que veas que es 3 m pero se pega así obvio no una vez que lo tenés ahí tenés más adhesivo de 3 m y esto lo vas a poner de nuevo así para no arruinar la calcomanía y con esto te va a permitir pegarlo en tu pedal board si o en tu pedal era así que te incluye velcro de excelentísima calidad 3 m que obviamente es el que mejor adhesivo tiene además de ser el que mejor agarra en tus pedal boards y obviamente después como última cosa viene el manual si donde te explica absolutamente todo esto para mí es completamente innecesario hoy en día todos los manuales se tendrían que descargar no tendría que venir ningún incluido en vez de incluir texto por ejemplo te podrían incluir una hermosa calcomanía de peterson con el logo vintage y se acabó pero bueno te incluyen el manual algunas compañías lo siguen haciendo y como puedes ver como ya te mostré entra todo de una forma en la caja que queda todo súper seguro si no se te mueve así que vamos a volver a poner el hermoso peterson que es el strobo stomp hd edición limitada recordar solamente 7500 en todo el mundo que fueron repartidos ya en todo el mundo así que argentina llegaron los correspondientes si quieres tener el mejor afinador que existe porque es el mejor afinador que existe el peterson si ahí no hay duda que eres el mejor afinador y encima lo querés en una edición limitada como para que te quede como a mí que me lo voy a guardar así como una pieza de colección ya sabes peterson strobo stomp hd y en este caso le que es lo que te dice ahí que es limited edition por peterson que cerebra los 70 dije 40 años 75 años 40 años de otro afinador que se cumplió en 40 años de otro afinador que crearon pero 75 años desde que existe peterson en el mercado así que si buscas el mejor afinador del mundo no te podés perder ninguno de los peterson y si querés esta edición limitada está para aprovechar como ya ves la tenemos en stock para entré inmediata acá en gear haven en